Instrumentos y ejemplos musicales Instrumentos y ejemplos Instrumentos y ejemplos Instrumentos y ejemplos Fuego de percusión Cajón llamador Cajón reticador Cájita y quijada Introducción al folclore musical y danzario de la costa peruana Socavón Cajón reticador 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 Socavón Introducción al folclor musical y danzario de la costa peruana Instrumentos y ejemplos musicales Cajón llamador, cajón replicador, cajita y quitada Socavón 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 Socavón